Hola mis queridísimos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro canal Mayra Martí, su favorita. Hoy vamos a hacer nuestro acostumbrado sorteo para extraer la canción ganadora de la próxima semana. Aquí hay un papelito y leemos acá, aquí está, dice el último café y la solicita Carol Ferrer, wow, esta canción es como un tango, el último café. Bueno, muy bien, ahora vamos a hablar de la canción que ustedes solicitaron y que quedó la última vez que fue Elevación, Elevación no, perdón, Soy. Soy es una canción que fue solicitada desde que comenzamos el canal por la amiga Marisela Sánchez. Ella me manifestó que es mi admiradora desde hace muchísimo tiempo y ella pidió esta canción, soy, ya dice que le encanta la canción, que es una de sus favoritas. Después que Marisela la solicitó otras personas, Eduardo Fonseca y Carisol Hernández también la pidieron. Es un tema que compuso un latinoamericano llamado Paco Chanona. Este tema es una canción muy linda, muy linda y de bastante dificultad porque tiene dos cambios de tono y sube bastante, tiene mucha armonía, etcétera, que hay que hacer muchas cosas con la voz y es bastante difícil de interpretar. Bueno, hoy 13 de mayo queremos ofrecerla a la señora Marisela, al señor Eduardo y a Carisol y especialmente queremos dedicársela a las madres en su día. No sé si ustedes recuerdan, no sé si ustedes recuerdan, pero esta canción fue parte del disco Elevación. Ese es el disco y este es el CD que se hizo allí en ese disco está esa canción tan hermosa. Quiero decirles que para mí es un inmenso placer poder dedicarle esta canción a las madres en su día, mañana 14 de mayo, que se celebra el Día de las Madres en toda Venezuela. Fue arreglada y secuenciada por mi querido Guillermo Núñez, quien también toca la guitarra, lo hace en vivo, no en secuencia. Y me acompaña ese gran percusionista, extraordinario percusionista sinfónico que es Germán Domador. Ambos son productores de no solamente lo que hacemos, sino del canal. Bueno, amigos, yo quiero aprovechar la oportunidad para desearle a nuestro querido Germán Domador todo el éxito y toda la suerte del mundo, porque en estos días estará viajando a China, a la ciudad de Beijing por compromisos profesionales. Que todo te salga perfecto, Germancito, que te vaya muy bien y que nos traigas muchos éxitos para Venezuela. Bueno, gracias a ustedes, amigos, por suscribirse, por solicitar sus canciones. Y les queremos pedir, por favor, que recomienden nuestro canal a sus amigos, a sus allegados, para que sigamos ofreciéndoles nuestro trabajo por acá, por su canal Mayra Martí, su favorita. Beso a todos. Feliz Día de las Madres y nos vemos la próxima.